Cada día viven un montón de aventuras Pero la mayor de todas ellas Es estar a tu lado Nuestra pareja favorita cumple años Y queremos invitarte a una fiesta muy especial Una fiesta llena de magia y diversión En la que podrás reír y jugar Y recordar momentos maravillosos Llenos de historias sorprendentes Acompañado por tus mejores amigos Y uno para todo Esto merece una celebración por todo lo alto No me lo habría perdido por nada Feliz cumpleaños Mickey y Minnie El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana En Disney Channel Gracias por venir a vernos